Ante la informalidad en el transporte público existente en Ica, actualmente en la provincia se ha previsto por el lapso de dos meses el proceso de formalización con el fin de mejorar el servicio, así lo informó Enrique Lovera Parcana, gerente de transportes del municipio de Ica, por lo cual invocó a los transportistas acercarse a la constatación vehicular cuando se les cite. Las tarjetas únicas de circulación se están empregando con normalidad, alrededor vamos a sumarnos como más o menos 3.000, 3.500 TUC ya empregados formalmente, tenemos constataciones de dos a tres días a veces por semana, los cuales también exhorto a los amigos transportistas cuando se los programen para una constatación vehicular acercarse y asistir, las constataciones comienzan a partir de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Qué se constata? Se constata de acuerdo a la constancia que tenemos, que son la documentación del conductor, que son la licencia de conducir del vehículo, tarjeta de propiedad, SOA, revisión técnica, que el vehículo cuente con las cintas reflectivas, que cuente con sus puertas correspondientes, luces direccionales, luz alta, luz baja, freno, pito de reproceso, ¿no? Y no es cuestión de... ¿La camaría? ¿Perdón? ¿La camaría? La camaría, todavía con referente a las placas de rodaje, estamos en un proceso de, ¿no? Para poder, y tengo, tener claro eso a toda la población iqueña, para yo cambiar una placa de rodaje, lo primero que me va a pedir la entidad correspondiente es mi tarjeta única de circulación, ¿no? Entonces, si yo, amigo transportista, y eso que también debo tener claro, tengo mi placa amarilla blanca, ¿no? Es para uso particular. Así es. Y eso lo indica la norma. ¿En qué norma? El decreto supremo 016-2009, donde te indica a ti como conductor, igual como el tipo de licencia de conducir. Si tu amigo transportista tienes una placa de color blanca, es para uso particular. ¿Por qué sí? Porque la norma es clara. Y si tú estás manejando, haciendo un servicio de transporte público con una categoría A1, ¿no? Tampoco está permitido. Tampoco está permitido. Debería ser tu categoría A2A. Ingeniero, para precisar, ¿se requiere la afiliación a una empresa o eso se ha dejado de lado? La norma es clara. Tanto para vehículos menores como para vehículos mayores, nuestra ordenanza 07 y la 08, indica que para poder tú tener tu permiso de circulación, tienes que estar afiliado a una persona jurídica autorizada. Inclusive, para los vehículos menores se han reducido los costos de inscripción, ¿no? Inclusive, hay un proyecto de bajar el tema del costo de los TUC, ¿no? A 30 soles, ¿no? Por ese motivo, ¿no? No hay pretexto, amigo transportista, en la actualidad, ¿no? Desde que hizo la declaración, nuestro señor alcalde, para el beneficio de toda la población y queña, que te formalices. Con referente a los vehículos menores, ¿no? El costo que ellos han quedado en reunión, que estuvo presente la gerencia, muchos representantes de vehículos menores, y nuestro señor alcalde, a bajarlo a 150 soles. Ah, ya, correcto. ¿Ese es el compromiso de las empresas? Ese es el compromiso de las empresas de vehículos menores para que amigo mototaxista, amigo del vehículo menor, puedas iniciar tu formalización, ¿no? Taxi colectivo. Con referente a los colectivos, taxi remis, taxi estación, transporte urbano, estamos también en proceso de una reunión, a ver qué posibilidades hay, ¿no? Para poder también ver esos costos, ¿no? Pero ellos tienen un costo ya estándar, ¿no? Establecido. El gerente invitó a los conductores de empresas de colectivos de distintos distritos para que accedan al proceso de formalización que conllevará actualizar el parque automotor en Ica, que actualmente se estima se encuentra entre 15 y 18 mil unidades de vehículos menores, mientras que entre 20 mil unidades para vehículos de transporte urbano. Justamente, el motivo de ello también es que, ¿no? Los invitamos a esas personas que hacen ese tipo de servicio, ¿no? Tanto para Tinguiña, Parcona, para el mismo Ocucaje, ¿no? O que se estacionan aquí en la plazuela Barranca, ¿no? Que quieren iniciar su prámite o quieren formalizarse, vengan, vamos a orientarlos, vamos a darles la facilidad del caso para que ustedes vengan y se formalicen como personas jurídicas. Tenemos plazo de dos meses para poder que ellos se comiencen a formalizar y culminar esta formalización. Asimismo, ¿esto qué nos va a conllevar? A tener ya un cronograma en situ, ¿no? De qué cantidad de unidades tenemos dentro de la provincia de Ica, así como... Con un censo. Con una especie de censo. Asimismo, nota ver qué parque automotor de flota contamos en la actualidad. ¿Actualmente se tiene un registro gerente de un aproximado de cuánto es el parque automotor en Ica? En vehículos menores, oscilamos entre 15.000 a 18.000 vehículos menores, en preformales e informales, o personas que no tienen razón social, así como, ¿no? El otro tipo de categoría, que son M1, M2, M3, que son taxis de acción, taxis remis, transporte urbano, interurbano, personal, que debe auxiliar entre los 20.000 vehículos aproximadamente. ¿Esto genera tuburización o congestión, sobre todo en horas puntas? ¿Se ha planteado alguna manera de actuar precisamente para reducir? Bueno, justamente se está evaluando el cambio de sentido de circulación de diferentes calles, ver anillos viales, y hay dos proyectos que están ya ahorita en evaluación, que son el tema del plan regulador de rutas y el tema del plan regulador para vehículos menores. ¿No?